Nada es imposible para un corazón dispuesto. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con una gran invitada en la casa, a mi lado, Caro Villamil. ¿Cómo estás, mi Caro? Muy, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy emocionado, caramba. Familia, no se asusten que me la traje así en bata, porque el día de hoy está caracterizada para su personaje, Mari. Cuéntenos de Mari. Mari, bueno, pues Mari es una chica que estuvo prácticamente toda su adolescencia en un convento, porque por cierto juramento, ella estaba destinada a ser monja. Entonces llega un punto de su vida en el que se pregunta si realmente, si eso es lo que quiere o no, y ahí van surgiendo unos conflictos, principalmente con su madre, pero pues ella es fiel a lo que quiere. Esos juramentos que también los padres le hacen nacer a uno, ¿no? Que de repente también te friegan la vida, ¿no? Porque estás viviendo la vida que quiere el padre, no tu madre. Claro, claro, y sobre todo no te preguntan qué es lo que quieres, ¿no? Y eso suele suceder incluso cuando quieren lo mejor para ti, porque muchos, la gran mayoría, no te van a desear mal, pero no se detienen a pensar qué es lo que quiere mi hija, qué es lo que quiere mi hijo, y pues eso les causa mucha frustración, ¿no? Porque no los dejan ser libres un poco. ¿Cuántas mujeres u hombres que han vivido ahora sí que en el yugo de los padres de que hoy sabes que no puedes hacer nada, no seas rebelde, ¿no? Y los meten a conventos o a seminarios, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viviste en este momento? Pues creo que al principio Mari estaba muy emocionada porque es lo que conoció toda su vida. O sea, desde el momento en el que tuvo uso de razón y nació, ella estaba destinada, su mamá le dijo que estaba destinada a ser monja, ¿no? Entonces, ella en ningún momento se cuestionó si sí o si no y ella entró encantada de la vida, encantada de la vida. Entonces, justo ya que empieza a conocer a otras personas, que siente este deseo de libertad, es cuando se empieza a preguntar esto. Entonces, sí, no entró por obligación, pero sí tiene un conflicto, entonces es ahí donde cambia de parecer. Oye, Micaela, ¿alguna vez se tocó conocer a alguna persona que haya hecho forzosamente lo que los papás querían y nunca sus sueños? Pues creo que en mi familia y creo que en todas las familias ocurre esto de en algún punto quieres ser cantante, actriz o alguna carrera que parece inalcanzable, ¿no? Que para la gente de clase media o para cierta gente de provincia, yo soy de provincia, entonces parece un poco inalcanzable llegar a ciertos lugares. Entonces, terminan escogiendo carreras pues que les dan estabilidad económica, que no ponen mucho en riesgo su vida, su familia y pues priorizan otras cosas antes que sus sueños. Y creo que, pues que a veces eso pasa factura, pero también estén responsables con la decisión que una toma y sí, sucedió. Sí, mierda, mierda. Oye, ¿qué le aconsejarías a todas aquellas personas que hoy día aún no se han atrevido a abrir los ojos, a quitarse esa venda y hacer sus sueños? Pues les recomendaría que se avienten, que se arriesguen. De verdad, yo cuando decidí ser actriz, dije, no me puedo morir sin antes intentarlo. No sé si va a funcionar o no, pero yo lo tengo que intentar y no me voy a quedar con eso. Y a pesar de, bueno, aquí estamos, ¿no? Estoy con la tuya, o sea, ahora sí que me la compro. Aquí estamos, pero incluso si no hubiera funcionado, ¿no? Lo difícil que es esta carrera, etcétera, que hay que estar todo el tiempo. Ya lo intenté y ya sé qué es lo que se siente y no me voy a quedar con eso de qué habrá pasado, qué hubiera pasado si yo no me hubiera arriesgado. Y pues también es muy importante, sí, pues el apoyo de la familia, incluso no, yo dije, no importa si no me apoya mi familia, yo me voy, no voy a ser la primera ni la última que tiene que estudiar, que trabajar y que salir adelante. Tal vez sea más difícil, pero sí se puede, hay que intentarlo. Todos se ponen en la vida, familia del dicho, ¿no? Hay que cumplir nuestros sueños, ¿no? Si ustedes son padres de familia, familiares, apoyen a sus seres queridos, ¿no? También a sus sueños. Sí. Siempre es un gusto tenerte con nosotros, en verdad. Ya te dejo volver a terapia intensiva porque ya te veo que andas toda en bata y aquí empezó a hacer frío. Muchísimas gracias, Carol. No, muchísimas gracias a ti. Los queremos, familia del dicho, y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Café. Nos somos de México. Aquí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.